Sí, ch-ch-chel-sí, chel-sí, chel-sí. Helado no incluido. ¡Wow! Es como Bellota 2.0. ¡Hola a todos! Soy Chelsea. ¡Wow! ¡Dani, tus amigas son súper lindas! ¡Ni lo digas! Porque tú eres la linda más linda del lugar. No, tú lo eres. Sí, parece que todos aquí son muy lindos. Y... como sea, ¿y ese ukulele? Oh, me gusta llevarlo conmigo para cantar junto a mis amiguitos. Creamos una canción, ¿no es cierto, Dani? Sí, que lo hicimos. Cual pingüinitos endulzados. Cabalgando en arco iris. No he conocido nadie igual. Confío en ti de aquí al final. Tomar tu mano es genial. Es magia. Amistad. De verdad. ¡Ay, Dani! Hemos estado haciendo tantas boberías que nuestro helado ya se está derritiendo todo. ¡Dani! ¿Le regalaste a ella una cuchara? ¡Burbuga, todo bien! Tus ojos son de cuchara. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ay, la señal de emergencia! Hay que irnos de inmediato. ¡Pero quiero helado! ¡No, no quieres! ¡Va, Chelsea! ¡Fue un gran gusto! Amistad. ¿En dónde caramba has estado? Oye, eres tú, Burbuja. ¿Qué tienes en la cara? Estoy minimizando mis poros. Pires, no me cambies el tema. Te he estado mandando mensajes enojada todo el día. Y tú no me respondes. Estaba ocupado. Fui a ver la grúa espacial sobre hielo con Shensi. Pero, ¿cómo te atreves? Últimamente has actuado muy raro. No es cierto. ¿Sabes qué? Chelsea nos invitó a una pijamada. Pero si vas a estar así de celosa, ¡foy yo solito! Bien. Ve con Chelsea. Mira cuánto me importa. Bueno, pues lo haré. Suena a que todo va genial. ¡Bien! Y esta donde tengo entendido, yo ya no tengo ningún mejor amigo. Esto es lo que pienso de tu amistad. ¿Sabes qué, Burbuja? Si así es como te sientes, pues que tengas buenas noches. Peor amiga del mundo. Dos horas después. Vamos, Burbuja. No tienes nada de qué preocuparte. Dani todavía te quiere. Pero, pero Chelsea lo tiene todo. Es linda, puede cantar, tiene un acento gracioso y además vive en un volcán. ¿En un volcán? Solo existe una persona que conocemos que vive en un volcán. Ah, ¿hablas de volcán, Steve? No, no es volcán, Steve. ¿Y eso significa...? Esta es la pijamada más extraña que he tenido en mi vida. Sí, pero en esta vas a dormir ¡Por siempre! ¡Moco, Coco! Deja a mi mejor amigo en paz. Chelsea, tus amigas están aquí. ¡Oh, hola, amigas! ¡Juguemos a los vestiditos! ¡Oh, oh, shi no, kizuku, pan, su vez, su no, sekai! ¡Utsu, ushi, tatakai! Kotoa wa, nioi ni suru no desu. ¡De brillante robot! ¡Wow! Chicas, ¿es un robot? Sí, ella es mi robo creación más adorable hasta el día de hoy. Sabía que era demasiado buena para ser real. Y sé que trajera a tu lindo amigo unicornio hasta aquí para poder usar su magia para mi rayo de la muerte. He he he!